En el día de ayer se realizó, Río Colorado como anfitrión, un encuentro a nivel regional, la regional tercera de bomberos voluntarios de Río Negro, con la participación de bomberos de Cholechuela, Marque, Chimpay, Darwin, Belisle, General Conesa, Guardia Mitre y 10 bomberos de acá de la localidad. Una capacitación que tenía que ver con socorrismo, o sea, el departamento de socorrismo, todo lo que es atención a las víctimas en accidentes múltiples, realizar el sistema de triage, que el sistema de triage es un método de darle prioridad de vida a las víctimas, en realidad de ordenar el traslado y la atención inmediata a cierta cantidad de víctimas, y clasificar lo que pueden esperar o lo que no se puede, por más que hagamos el traslado, no se puede revertir la situación. Allí lo prioritario es evaluar el riesgo de vida e inmediatamente proceder a los traslados. Exacto, nosotros tenemos con los recursos, esto se hace con los recursos que disponemos, a ver, nosotros no disponemos, por ejemplo, de 20 camillas, no disponemos de 20 tubos de oxígeno, lo mismo pasa con el sistema hospitalario, ellos también tienen un triage para la atención en hospital y de traslado, entonces, bueno, el potencial lo tenemos, que por lo general se da en accidente de tránsito en ruta, tenemos también el triage de rescate, o sea, a quién sacar primero y a quién puede aguardar, entonces, bueno, se trabajó mucho sobre eso, también todo lo que es la atención a la víctima, el famoso ABC, el RCP de las víctimas, inmovilización, control de hemorragias, un trabajo que lo venimos haciendo con el Departamento de Socorrismo, que está a cargo de Nicolás Wall, bombero de acá de Río Colorado, y que viene dando muy buenos resultados, entonces, bueno, esto, al trabajar como regional, cada cuartel es fuerte en un área, y, bueno, la regional ahí expuesto, que por primera vez se trabaja como regional, no estaba conformada la regional en el sistema bombero de Río Negro, en este sector, se empieza a trabajar de esa manera, entonces, bueno, el primer encuentro fue en Chuelo de Chuelto, lo que tiene que ver con rescate vehicular, y quedó, para complementar esa temática, todo lo que es socorrismo, el método triage, y todo lo que es RCP, que eso lo dio Río Colorado. El segundo encuentro como regional, y, bueno, la verdad, muy contento con el trabajo que viene haciendo el Departamento de Socorrismo, con la totalidad de personal, comisión directiva, que ha asumido esta responsabilidad, este objetivo, y que se pudo llevar adelante de la mejor manera. Realmente, bueno, hemos recibido felicitaciones de parte de los participantes, cómo se ha organizado, cómo se ha trabajado, y, bueno, fue una jornada que arrancó muy temprano en el día de ayer y terminó en hora de la tardecita, donde, bueno, tuvimos la participación, sí, de 40 bomberos de la regional, más 10 nuestros. ¡Gracias!